Las noticias sobre la economía son, una vez más, agridulces. Por un lado, la economía es lo suficientemente débil para mantener la inflación bajo control, pero también está lo suficientemente fuerte como para haber aumentado la construcción de viviendas y las exportaciones. Todo esto mientras la Reserva Federal acordó hoy mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en el rango actual de 0 a 0.25%, porque las condiciones económicas requieren, según explican, que el costo del dinero permanezca en niveles excepcionalmente bajos por un periodo prolongado. Me gustaría que los intereses fueran más bajitos para poder abrir otro negocio. Las compañías constructoras aumentaron su producción casi un 9% en el mes de noviembre a casi 574 mil unidades. Aunque las oficinas de bienes raíces dicen tener acumuladas las solicitudes de posibles clientes que no encuentran préstamos bancarios para comprar. Los intereses en este momentico, la gran mayoría, por no decir un 95%, son fijos a 30 años. Y obviamente es estabilidad, es credibilidad. El cliente sabe que es un buen momento para comprar, entonces así obviamente se incrementan las ventas. La recuperación del sector de las viviendas es vital, dicen los analistas, como lo es el acceso a crédito para incentivar la economía. Ahora estamos viendo el capital de los bancos bajando y la capacidad de endeudamiento de los bancos reduciéndose, lo cual va a hacer que entremos en un periodo donde el crédito va a escasear mucho más. Por un lado, los precios de la ropa bajaron para atraer a los consumidores en época navideña, pero las tarifas de las aerolíneas, los automóviles nuevos y el cuidado médico aumentaron. Las exportaciones también han aumentado y según los analistas, el hecho de que el dólar haya bajado el 10% de su valor frente a otras monedas ha convertido a los productos norteamericanos en más baratos y más fáciles de competir en el mercado internacional. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.